¡Gracias! se analiza todo el proceso de descristianización de Occidente, a qué se debe, cómo se ha producido, y cómo, al llegar ya en 1870, cuando la sede romana pierde los estados pontificios, pierde el poder, deja de ser una instancia de poder, y ya la Iglesia deja de ser una religión oficial en casi todos los sitios. Pues, en España se mantuvo hasta 1975, pero, vamos, la mayoría de los sitios fue muchísimo antes, dejando de serlo, a partir de la Revolución Francesa, pues, ya la Iglesia se plantea, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, cuando, por ejemplo, mi patrono, cuando San Francisco Javier va a India, él predica a los de la India, a los indios, y, pero al lado está el soldado, con la lanza, es decir, es una evangelización asistida. Durante muchos siglos, pues, la Iglesia ha sido una religión estatal, y por el hecho de pertenecer, pues, a tal país tenías que ser católico, y, si tú eras judío, tenías que irte, en determinados momentos, muchos, sobre todo en los países protestantes, los echaron, luego también la Reina Católica expulsó a los judíos, pero mucho antes los habían echado de estos sitios. Entonces, quiero decir, que la Iglesia se plantea, bueno, y ahora que no tenemos el poder, ¿cómo evangelizamos? Y empieza a hablarse de una nueva evangelización, progresivamente. Eso da lugar a una serie de movimientos de renovación eclesial, por ejemplo, el movimiento litúrgico, el movimiento en la Escritura, va habiendo un deseo de renovación, que acaba cuajando en el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II se plantea cómo hacer la nueva evangelización, y lo plantea, pues, maravillosamente. El problema es que todavía está por descubrir, porque se habló mucho de lo que se había dicho en el Concilio, pero muy poquito de lo que concluyó el Concilio, de los documentos conciliares, y no se estudiaron en gran medida, y está todavía muy por descubrir. En el fondo, el resumen del Concilio puede encontrarse en las dos constituciones, la Constitución dogmática sobre la Iglesia y la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Vienen a resumir, uno, que la manera de poder volver a evangelizar es la santidad, porque lo que se trata es de anunciar esa vida santa, anunciar el reino de Dios, el perdón de los pecados, y la posibilidad de incorporarte a ser hijos de Dios, a vivir la vida de los hijos de Dios, hasta alcanzar el cielo. Pero, claro, eso hay que hacerlo como lo hizo Jesucristo. Y Jesucristo, siempre lo digo, hacía dos cosas, anunciaba ese reino, y luego demostraba que eso era cierto. ¿Cómo? Curando enfermos y expulsando demonios. Es decir, haciendo lo que no puede hacer un ser humano. Un ser humano puede curar, yo trabajo en un hospital, los médicos hacen maravillas, pero, poquito a poco, y hay pacientes que se ponen nerviosos, y es que dicen, hombre, mire usted, que es que el médico no es un taumaturgo, no hace milagros. Va poco a poco, porque la medicina actúa así. Entonces, ya lo entiende, que no... Dice, el milagro se lo vamos a pedir ahora al Señor, en esta oración, pero el médico no hace milagros. Cristo hacía milagros, curaciones instantáneas, sin ninguna explicación natural. Y segundo, pues expulsaba demonios. Y a veces hacía las dos cosas a la vez, porque la enfermedad que tenía el paciente, por ejemplo, la mujer encorvada, era por causa de un espíritu, y se le echó el espíritu, y la mujer se curó de su enfermedad. Y a veces eran las dos cosas, lo liberaba y quedaba sanado, porque su enfermedad era consecuencia de una afección espiritual preternatural. Bueno, pues digo esto porque, cuando oigo hablar de la nueva evangelización, a veces me llama la atención que dentro del ámbito eclesiástico, que no miremos los evangelios. Yo siempre digo, ¿qué pensarán a principio del año, del año cuando empieza el tiempo ordinario? Y empieza el evangelio de Marcos. Jesús que echa demonios, Jesús que cura enfermos, Jesús... Y uno dice, bueno, y le dice a sus apóstoles, vosotros haced lo mismo. Y van, y van echando, oye, que se han ido los demonios, qué maravilla, que hemos curado enfermos, qué maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no tenemos que hacer eso. Ya no creemos en eso. Claro, podría decirse que la sanación y la liberación en los lugares donde la Iglesia ha sido una religión estatal ha caído muy en desuso. Así como en los primeros cristianos, uno lee los hechos de los apóstoles. Y dice, bueno, matan al diácono Esteban y se dispersan todos los cristianos porque empiezan a perseguirlos. Y dice, y Felipe, el diácono Felipe, no Felipe el apóstol, el diácono Felipe, iba por todas partes y todo el mundo le escuchaba con mucho gusto porque curaba y expulsaba demonios. Veían el poder de Dios y decían, este tío, este no es un charlatán, este hombre está hablando de algo que es cierto. Si ahora la Iglesia pretende hacer una nueva evangelización obviando la sanación y la liberación, está inventándose una nueva evangelización. Eso no es renovarse en la evangelización, eso es hacer una evangelización distinta de la de Jesucristo. Y mi experiencia, desde luego, me dice que cuando en una familia que tienen un problema de salud o tienen un problema de liberación de influencia demoniaca, que pueden ser dos tipos de cosas, no esa persona, se ora por esa persona, se le ayuda a esa persona, se acompaña a esa persona, se acompaña a esa familia, la transformación que se produce es impresionante. O sea, es uno de los ámbitos de evangelización, sobre todo, que es que, vamos a ver, Jesucristo siempre nos decía que teníamos que tener un corazón misericordioso. Dios es compasivo y misericordioso. Dios es compasivo y misericordioso. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Y misericordioso es una palabra que significa miser, cor, corazón sensible a miser, a las miserias del prójimo. ¿Quiénes son las personas más miserables, más sufrientes? Los enfermos y los atribulados por los espíritus inmundos. Y eso es algo que nosotros, si queremos ser seguidores de Jesús, no queda más remedio que retomarlo. Y, por tanto, que esa sanación, no sea una cosa que hacen unos tíos raros, carismáticos, que son, bueno, pues que están grillados y que no sé qué. No, no, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Esto es esencial al evangelio. ¿Por qué? Pues porque la gente, anda que no hay religiones en el mundo. Dos mil religiones hay ahora mismo en el mundo actual. Dos mil religiones. ¿Y cómo sé yo cuál es la verdadera? ¿Cuál es la inventada por Dios? Pues aquella que hace solo lo que Dios puede hacer. Mahoma no hizo ningún milagro. Nunca el Corán habla de que Mahoma hiciera ningún milagro. Ni lo pretenden, ni se le ocurre, ni se le pasa por la cabeza. Confucio, Lao Tse, Buda, ningún milagro. No hicieron ningún milagro. Es el Jesucristo. Son los profetas los que lo anuncian. Son sus apóstoles. Y ese poder lo ha dejado a su iglesia. Es una de las cosas que como sacerdote he descubierto con el paso de los años y que tanto he lamentado. Y esto, ¿por qué no me lo enseñaron en el seminario? Es el poder de imponer las manos y curar enfermos imponiendo las manos. ¿Cuánta gente que se cura imponiendo las manos con fe? Porque es Cristo el que actúa. Me acuerdo una vez que estando en una misa en la fiesta del Carmen, tal de una persona del coro que estaba arriba y subía todo el aire caliente de la parroquia, le dio un soponcio y se moría. Estaba en una UCI móvil que llevan, que llevan, que llevaron. Y yo pues salí, me metí en la UCI, le pedí permiso al médico y la recé. Le puse las manos un momento y dice, dése prisa padre porque nos vamos porque la estamos perdiendo. Estaba muriéndose. Ponen las manos y los tres días me llama el párroco del sitio donde estaba descansando. Oye, tenemos que hablar, tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿qué pasó el otro día en la ambulancia? Digo, pues no tengo ni idea. Yo subía, le recé a esa señora, que estaba muy maldita, y ya está. Y dice, es que ha venido el médico diciendo, ese cura lo quiero yo en mis urgencias. Y digo, y eso, y con todo lo que había pasado. Que la persona salió, se normalizaron todas las constantes. Entonces, una oración. Y decía el sacerdote, oye, pues es que esto lo tenemos que hacer. Lo dice el Evangelio. Y es que tenemos que creérnoslo. Porque es un poder que ha dado a los sacerdotes el poder de Jesucristo de sanar y de liberar. Y es para la nueva evangelización, pues algo imprescindible. No se puede prescindir. De las cosas que más ayudan a personas alejadas de la iglesia a acercarse y a conocer a Jesucristo, es que se las acoja en ese sufrimiento. Una persona que está sufriendo por una enfermedad. Una persona que está sufriendo por una afección preternatural. Que en una comunidad cristiana. Que un sacerdote las acoge, ora por ellas, les ayuda. Eso sí que es evangelizador. Lo demás es gnosticismo, como dice el Papa. El Papa nos ha enviado una carta, dos cartas. Una a los obispos a través de la congregación para la doctrina de la fe. Y otra a todos los fieles, segundo domingo de Pascua, diciéndonos que los dos peligros de la sociedad es el pelagianismo, dependiendo de salvarse con el propio esfuerzo. El que salva es Cristo. Nuestras prácticas de nueva era de autoayuda. Y segundo, el gnosticismo, la teoría. No, no. La fe no es teoría. La fe es algo vivo. Y lo que más ayuda a las personas que sufren es ese acompañamiento espiritual. Sobre todo, esa sensibilidad ante el que sufre. Es decir, el acompañamiento en sanación, en liberación, es un camino de conversión maravilloso. Es un camino integral, porque hay que acompañar a la persona en todas las facetas de su personalidad. Y que les lleva directamente a Jesucristo. A experimentar la misericordia del Señor. Eso que no han encontrado en ningún sitio, esa sanación, liberación, que no han encontrado en ningún sitio, lo van a encontrar en Jesús. Si sabemos estar sensibles y acompañarlos, pues habremos acertado. Y eso requiere una verdadera renovación en el ámbito eclesiástico, de aprender y descubrir esta maravilla, redescubrir el Evangelio en el fondo. Porque el Señor el Evangelio lo deja súper claro. Y en lugar de tratar de decir, vamos a hacer un coaching para ver si encontramos más cristianos, vamos a hacer lo que dijo Jesucristo, que tenemos que hacer, que es sanar y liberar para anunciar al reino. Como prueba de que ese reino que estamos anunciando es cierto. Y ya está, así que simplificar. Eso es el kérigma, el anuncio, pero un anuncio acreditado. Con lo que Cristo quiso que usáramos para acreditar su misericordia. Y ya está, así que vamos a hacer lo que dice Jesucristo, que tenemos que hacer lo que dice Jesucristo. Y ya está, así que vamos a hacer lo que dice Jesucristo. Jesucristo.